Lo que vamos a necesitar para este proyecto es una regla, una tapadera, ya sea del tamaño que ustedes quieran, puede ser más grande o más chica, esto es nada más para darnos una idea del tamaño que lo queremos, un lápiz, unas tijeras, una pistola de silicón y una cajita o cartón. Para nuestro tejido vamos a ocupar hilo lana del color que ustedes gusten, en esta ocasión yo escogí rosa y gris y un ganchillo de crochet del número 5, ya sea, ustedes también lo pueden hacer, depende del número que venga aquí atrás en su hilo, pero yo lo quiero un poco más grande, entonces quiero terminarlo más rápido, por eso elegí mi ganchillo del número 5. Miren, aquí vamos a trabajar por partes, entonces vienen siendo esta de arriba y esta de abajo y esta de aquí, aquí les voy a mostrar unas que yo ya tengo hechas, que vienen siendo estas dos y esta tira, que es con la que voy a cerrar, entonces vamos con nuestra tapadera, aquí, con nuestro hilo vamos a hacer un aro mágico, así, vamos a meter nuestro ganchillo, jalamos, agarramos de aquí sin que se nos suelte, y aquí vamos a hacer una cadenita y ajustamos, este va a hacer nuestro punto inicio, ok, entonces aquí vamos a hacer 6 puntos bajos, esto lo vamos a trabajar de puros puntos bajos, 2, 3, 4, 5, y 6, así, entonces ya de aquí vamos a cerrarlo, y aquí en nuestro primer punto vamos a meter nuestro ganchillo, vamos a tomar lazada y hacemos un punto deslizado, así, bueno ya que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos, en esta segunda vuelta vamos a hacer aumentos, un aumento en cada punto, entonces si teníamos 6 puntos bajos, en esta vuelta debemos de tener 12, 11, y así vamos a seguir, en cada punto vamos a hacer 2 puntos bajos, hasta que lleguemos hasta aquí, hasta el final, bueno aquí ya terminé esta vuelta, entonces ya solo aquí voy a meter mi ganchillo en el primer punto que hicimos, tomar lazada, y hacer un punto deslizado, y cerramos así, entonces ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, aquí en este primer punto, en el que sigue vamos a hacer un aumento, en el que sigue vamos a hacer un aumento, aquí en el que sigue vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente un aumento, así, y así vamos a seguir haciendo un punto bajo y un aumento en cada punto hasta que lleguemos aquí, así, ya que ya terminamos esta vuelta, aquí en nuestro primer punto que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado y cerramos, para esta siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, uno, en el otro vamos a hacer otro punto bajo y en el que sigue vamos a hacer un aumento, así, vamos a hacer otros 2 puntos bajos, 1, 2 y en el que sigue un aumento y así vamos a seguir haciendo 2 puntos bajos y un aumento hasta que lleguemos aquí, bueno, ya que ya los terminamos ahora si en nuestro primer punto vamos a hacer un punto deslizado y cerramos, así, entonces para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento, entonces aquí en el primero hacemos nuestro primer punto, en el que sigue hacemos el segundo y aquí hacemos el tercero, después del tercero vamos a hacer aquí nuestro aumento, así, y así vamos a seguir haciendo 3 puntos bajos y un aumento hasta que lleguemos hasta aquí, ya que terminamos esta vuelta vamos a ir a nuestro primer punto que hicimos, tomamos, tomamos lazada y hacemos un punto deslizado y cerramos, para la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento, entonces aquí en el primero hacemos nuestro primer punto, segundo, tercero, cuarto y aquí nuestro aumento, y así vamos a seguir haciendo 4 puntos bajos y un aumento hasta que lleguemos aquí, ya que terminamos esta vuelta vamos a ir otra vez aquí a nuestro primer punto, tomar lazada y hacemos nuestro punto deslizado para cerrar, entonces ahora sí vamos a medirlo aquí y como ya nos da el tamaño que queremos, entonces ahora lo que vamos a hacer es una última vuelta de puros puntos bajos en cada punto, pero al hacerlo lo vamos a ir contando para saber cuántos puntos tenemos para poder hacer la otra parte, aquí ya terminé mi vuelta de puros puntos bajos entonces ya no más voy a cerrar aquí con un punto deslizado y en total me salieron 36 puntos bajos así, entonces esta la voy a hacer doble voy a hacer otra para la parte de abajo ya como pueden ver ya cubre la tapadera, bueno aquí ya corté este hilo ya solamente voy a tomar lazada, jalo por aquí por la cadenita y cierro y así quedaría ya entonces aquí miren este está un poco más grande, este es de 5 puntos y un aumento y ya con la vuelta que de puntos bajos pues ya se hace un poco más grande, esto es depende del tamaño que ustedes lo quieran hacer, no importa la verdad un patrón seguirlo correctamente sino que ustedes van a ir viendo el tamaño que ustedes quieran, ya solamente van agregando las vueltas, estos son tres tamaños que yo tengo aquí, este es un más grande, entonces bueno ahora para hacer esta parte de aquí, como les había dicho que contáramos los puntos que nos salieron en estas vueltas, vamos a tomar el hilo de otro color, esto depende de ustedes el color que lo quieran, puede ser del mismo color entonces yo voy a tomar el color gris y voy a hacer 36 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35, 36, aquí la tengo ya, entonces ahora voy a hacer una más, una cadenita más y en la segunda cadenita desde nuestro ganchillo voy a introducir mi ganchillo, tomar lazada y hacer un punto bajo aquí, entonces en la siguiente voy a hacer otro punto bajo y así voy a seguir haciendo un punto bajo en cada cadenita hasta que llegue hasta aquí, bueno aquí ya estoy por hacer mi último punto bajo, así, entonces ya me quedó algo así, ya aquí lo que voy a hacer es voy a girar para la siguiente vuelta aquí en este primer punto voy a hacer un punto bajo y así voy a seguir haciendo un punto bajo en cada punto hasta que llegue hasta aquí y ya esto depende de lo ancho que ustedes lo quieran, miren ya puede ser un poco más bajito o así igual de este tamaño, esto ya depende de ustedes, ya ustedes van a ir conforme van dando la vuelta ustedes van a ir viendo que tan grueso va quedando, entonces ya hasta aquí los voy a dejar con este, ahora vamos a seguir este para poder armarlo, ahora voy a enseñarles a unirlo, recuerden que esto es del tamaño que ustedes lo quieran, puede ser más grande, puede ser más chico, puede ser, ahorita también les voy a mostrar una forma de hacer un llaverito, la verdad que estos los pueden hacer para vender también y quedan muy bonitos, bueno entonces aquí ya amarramos nuestros hilitos, este es nuestro primer punto, entonces este es nuestro otro primer punto, con este hilo que tenemos aquí, aquí en este primer punto vamos a meter nuestro ganchillo, de igual manera acá en este primero, vamos a tomar lazada y sacamos este punto, ok entonces este así lo vamos a dejar, en el siguiente punto vamos a introducir nuestro ganchillo, igual manera de este punto, aquí no hay pierde porque se acuerdan que hicimos un punto aquí en esta parte, un punto para cada punto de estos, entonces nos debe de salir igual y así vamos a seguir introduciendo nuestro ganchillo en cada punto, tomamos lazada, sacamos y hacemos nuestro punto deslizado, así, entonces aquí en el siguiente vamos a meter nuestro ganchillo, sacamos así y así vamos a seguir haciendo un punto deslizado en cada punto por los dos partes hasta que lleguemos hasta aquí, bueno aquí ya solo me faltan dos puntos para terminar de cerrar esta vuelta, y listo y ya aquí voy a cortar, dejando un poquito para coser esta parte de aquí, entonces vamos a dejar un poco más así, cortamos y aquí vamos a tomar lazada, jalamos y cerramos, así y así, esto igual lo pueden hacer rojo para que no se mire, entonces yo lo hice así porque pues ya es el hilo que me quedó, entonces no, en esta parte se me olvidó dejar un poco más de hilo rojo, pero lo pueden cerrar con el mismo color que es, y así vamos a seguir, así, en cada puntito, vamos a meter nuestro ganchillo, nuestro hilito lo vamos a pasar así, por la parte de arriba, así, y así vamos a seguir hasta que lo cerremos hasta aquí, ya nada más ajustamos, y ya con el mismo color pues ya no se va a notar estas puntadas, bueno aquí ya solo me falta el último punto, entonces voy a tomar mi primer punto desde este lado, y el último que hicimos aquí en esta vuelta, jalamos así y cerramos, ya solamente hacemos un nudito, aquí y listo, entonces ya nos quedaría así algo como una canastita, y ahora voy a mostrarles con el cartón, como podemos hacer para que quede más durito como este, tipo tambor, así, y la manera que ustedes pueden usarlo para que, pues sí, para que puedan poner cosas adentro y no lo tengan, no tengan el espacio de oquis, entonces aprovechar cada espacio que tenemos, bueno ahora con nuestra regla, la vamos a poner aquí en esta parte y vamos a medir el ancho de nuestro, de esta parte roja, entonces vamos, supongamos que aquí, hasta aquí, esta parte de aquí, la vamos a marcar, así, y ahora en nuestro cartón, la vamos a poner desde una línea, de este lado, así, entonces vamos a ir poniéndola así, derechita, vamos a marcar aquí, vamos a ir hasta abajo, bueno, nos vamos a guiar por esta, por esta orillita, entonces vamos a seguir, vamos a ir un poco más abajo, así, y aquí, entonces ahora ya que la tenemos así, vamos a unirla, unir nuestra línea, así, y ya con nuestras tijeras vamos a cortar esta, esta línea, bueno, ahora con nuestra tapadera, vamos a hacer dos círculos, así, que son para la parte de abajo, así, uno, dos, y ya también estos igual los vamos a recortar, bueno, bueno, ya que ya tenemos aquí nuestros dos círculos y esta parte, entonces ahora la vamos a doblar, así, para que quede un poco más flexible, para poder ponerla alrededor de nuestro círculo, vamos a hacer esto, así, entonces ya aquí en esta parte, vamos a poner un poquito de silicona aquí por la orilla, y vamos a pegar aquí esta parte así, vamos a esperar un poquito a que se enfríe, así, y ya aquí lo que vamos a ir haciendo es poniendo silicona aquí por toda la orillita, e ir enrollándolo para que quede alrededor, esto sería más fácil si el cartón fuera un poco más grueso, entonces pues ya esto no batallaría no tanto, porque pues ya está más ancho de aquí, y ya puede ir pegando mejor, igual también pueden usar un poquito de cinta adhesiva, lo pueden pegar aquí, hacia acá, y ya de ahí de esa manera, ya no se les despegaría, igual también el papel lo pueden forrar de algún, de algún tipo de, creo que es vinil, lo pueden primero forrar y ya después lo pueden armar, esta forma yo lo estoy haciendo así rápido, pues es para enseñarles, y también pues para, para celebrar junto con ustedes, que ya somos mil suscriptores, y en verdad también quería agradecerles mucho, por tomarse el tiempo de ver mis videos, y de suscribirse a mi canal, los que aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan, a que se suscriban a mi canal, y pues para juntos crear más proyectos, bueno miren aquí me quedó un poquito más salido, no sé, no entiendo por qué, yo creo que conforme metí el, esta parte de abajo, como que se encogió un poquito más, pero esto aquí la verdad no importa, aquí ya nomás van a cortar, así, hasta donde está la línea, y ya después lo vamos a quitar de aquí, y ya nada más este lo cortamos, eso no importa tanto la verdad, y ustedes van a ir dándole la forma, así, ahora sí lo sacamos, y ya aquí donde cortamos esto, empezamos a cortar hacia los lados, y ya ahorita esto lo vamos a ir emparejando, ya ustedes ya lo ponen así, y es más fácil de cortar, bueno, entonces ya esta parte que tenemos aquí, ya sea que ustedes, este, si ustedes lo quieren así nada más para adorno, le pueden poner esta parte aquí, lo pueden sellar, así con nuestra pistolita de silicón, y si ustedes lo van a querer para, para guardar cositas ahí, entonces pues ya nada más, esta parte la podemos poner aquí, así, y ya solamente la pegamos, con silicón o así la podemos dejar, así, entonces ya esta parte nos sirve para la, para cubrirlo, entonces ya nada más, lo ponemos así hacia adentro, y ya cerraría, entonces aquí esta parte, la podemos pegar así en la parte de abajo, y ahorita les voy a mostrar, cómo hacer esta parte de aquí, para cubrir esta parte que no se vea tan fea, igual como les digo, esto lo pueden forrar a del, de este de vinil, para que se vea más bonito, más presentable, igual lo pueden hacer con una lata, ya sea de aluminio, o una lata, pueden conseguir ustedes sus frasquitos, entonces ya solamente lo hacemos de esta manera, yo aquí voy a pegarlo, voy a comenzar primero con el centro, así, y ya solamente aquí voy a ir pegando las orillas, así, y ustedes le van a ir dando la forma redonda, porque esto si nos queda como, con piquitos, pero ya cuando lo pegamos, ya queda más redondito, y queda más bonito, ya este hilito que tenemos aquí, lo vamos a cortar, así, y ya nada más ponemos un poquito de silicón, y lo pegamos, así, entonces esta sería ya la parte de abajo, de nuestra, de nuestra canastita, de nuestro pastelito, igual esta parte la pueden pegar, y ya solamente, hacemos esto, lo vamos a poner aquí adentro, lo vamos a poner aquí adentro, bueno, entonces, ya sé ustedes si lo quieren, este, de un piso, de dos pisos, igual de tres, ya nada más lo acomodan así, ahorita se los voy a mostrar de otro punto de vista, para que vean que bonito se ve, entonces aquí, voy a enseñarles a hacer estos solancitos, para que no, para si se levanta un poquito, algo no se vaya a ver esta parte de aquí, bueno, aquí vamos a hacer los solanes con color blanco, entonces aquí en este primer punto, vamos a tomar nuestro hilo, así, y aquí, hacemos una, una cadenita, y aquí mismo en este punto, vamos a hacer tres medios puntos altos, perdón, uno, dos, tres, así, entonces en el que sigue, en este, vamos a hacer un punto deslizado, así, en el que sigue, vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadenita, y hacemos tres medios puntos altos, uno, dos, tres, así, entonces en el que sigue, vamos a hacer un punto deslizado, en el siguiente, vamos a hacer otro punto deslizado, y una cadenita, y tres medios puntos altos, aquí en este mismo punto, y aquí como pueden ver, ya va dando la, la forma de este tipo de holancitos, y así vamos a seguir, tres puntos, tres medios puntos altos en un punto, en el siguiente un punto deslizado, así, en el que sigue otro punto deslizado, una cadenita, medio punto alto, bueno, aquí miren, ya estoy por terminar, mi último, punto, entonces aquí, donde cosimos este, vamos a, tomar la asada, hacemos un punto deslizado, y aquí, vamos a cortar nuestro hilo, y ya aquí, solamente el hilito este, lo vamos a jalar así, y cerramos, y ya este hilito, lo podemos cortar, estos de aquí también, así, y ya aquí, yo ya, esta parte de cartón, la pegué con, con silicón, y la puse de un cartón más duro, porque pues, el otro que hice, se me estaba hundiendo, y igual este lo reforcé un poquito más, con otro tipo de cartón, ya nada más falta forrarlo, y aquí miren, aquí es donde ya, podemos cerrarlo, así, y miren que bonito nos quedó, así, y listo, entonces ya, ya tendríamos esta canastita, aquí podemos, como les digo, se lo pueden regalar a una amiga, que tengan, que sea repostera, y ya ahí, ella adentro, puede poner aquí, sus duyas, o puede poner, cualquier otro tipo de, herramienta que tenga, para sus pasteles, y aquí lo puede guardar, y pues esto, ya lo podría poner ella, de decoración, ahora voy a enseñarles, a hacer estos corazoncitos, para poder, este, decorar nuestro pastelito, bueno, para hacer este corazón, un poco más grande, vamos a tomar nuestro hilo, este vamos a hacer, un aro mágico, así, aquí, entonces vamos a, hacer un punto de inicio, ajustamos, y aquí vamos a hacer, una cadenita, y vamos a hacer, un medio punto alto, uno, vamos a hacer otro, dos, vamos a hacer otro, así, entonces serían tres, y ahora vamos a hacer, tres cadenitas al aire, una, dos, tres, y ahora, vamos a hacer otros, tres medios puntos altos, uno, dos, tres, vamos a seguir, con tres cadenitas al aire, a ver, así, una, dos, tres, vamos a hacer, tres medios puntos altos, de nuevo, uno, dos, tres, así, entonces, aquí tenemos, uno, dos, tres, nos falta otro par de, de tres, entonces hacemos, tres cadenitas al aire, una, dos, tres, aquí hacemos, otro medio punto alto, uno, dos, y tres, así, entonces, ya para cerrar aquí, vamos a hacer, tres cadenitas, una, dos, tres, aquí en nuestro, primer punto que hicimos, vamos a hacer, un punto deslizado, un punto deslizado, para cerrar, así, ok, y ahora sí, vamos a cerrar, nuestro aro, lo ajustamos, y aquí en medio, de estos tres, medios puntos altos, desde aquí, desde donde estamos, vamos a tomar la asada, y aquí en este, así, vamos a hacer un medio punto alto, en total vamos a hacer ocho, pero es así como vamos a comenzar, en este medio punto alto, entonces llevo uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, aquí en el mismo punto, entonces, en estas tres cadenitas, vamos a hacer, un punto deslizado, así, lo ajustamos, y otra vez, aquí de nuevo, en este, punto de en medio, de estos tres medios puntos altos, tomamos la asada, y vamos a hacer, ocho medio puntos altos aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así, entonces, aquí en este que sigue, vamos a hacer, un punto bajo, uno, y aquí en estos tres, vamos a hacer, tres puntos bajos, uno, dos, y tres, aquí, entonces, ahora en estas tres cadenitas, vamos a hacer, tres puntos bajos, uno, dos, tres, la verdad, que esto es muy fácil, no tiene tanta ciencia, entonces, ustedes mismas, van a ir, viendo, cómo darle la forma, a su corazoncito, entonces, ustedes van a ir viendo, cuántos puntos, deben de hacer aquí bajos, ya aquí, y aquí por último, hacemos tres puntos bajos, uno, dos, tres, y aquí en estas tres cadenitas, hacemos un punto bajo, así, y en este que comenzamos, vamos a tomar lazada, así, y hacemos un punto deslizado, cerramos, vamos a cortar nuestro hilo, jalamos nuestro hilo, así por aquí, y ajustamos, y listo, así nos quedaría, este corazoncito, este lo pueden hacer, más chico, de esta manera, o más grande, solamente es cambiando los puntos, puede ser con puntos bajos, o puntos altos, entonces, es del tamaño que ustedes lo quieran, y ya, este nos quedaría, para esta parte de aquí, ya, estos hilitos, los vamos a esconder, ya cuando, ustedes lo pueden coser, o lo pueden pegar, con la pistolita de silicón, así, ahora voy a enseñarle, a hacer estos corazoncitos, chiquitos, con nuestro mismo hilo, así, vamos a hacer, un aro mágico, así, hacemos nuestro punto de inicio, y ajustamos, ok, entonces aquí, vamos a hacer, una cadenita, vamos a hacer, un medio punto alto, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí, en el sexto, vamos a hacer, una doble vareta, entonces así, así, o un punto alto doble, entonces, tomamos dos lazadas, introducimos nuestro ganchillo, sacamos la azada, y aquí tenemos, cuatro, cuatro cadenitas, en nuestro ganchillo, entonces, tomamos la azada, sacamos por la primera, nos quedan tres, tomamos la azada, sacamos por la segunda, y por la tercera, entonces, aquí ya cerraríamos este punto, ahora, solo vamos a hacer, otros cinco medios puntos altos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, entonces, ya aquí, vamos a jalar, nuestro hilito, y ya ustedes van a ver, como nos dio la forma, de nuestro corazón, así, y por aquí, antes de cerrar, el, el arito, antes de cerrarlo, vamos a introducir, nuestro ganchillo, tomamos la azada, hacemos un punto deslizado, así, cortamos hebra, y ya nada más estilito, lo vamos a pasar por aquí, y cerramos, y así nos quedaría, igual este lo pueden hacer, con puntos altos, y ya solamente, lo único que van a aumentar, es aquí el punto alto, un punto doble, o doble vareta, como se llame, así, y ya vamos a ir, haciéndolos así, y ya para, pues para poder ir, decorándolos, así, y ya, y, y, ¡Suscríbete al canal!